Y ahora nos trasladamos hasta la provincia, en Alta Verapaz específicamente, en donde causó consternación el despojo del que fue víctima un niño de tan solo 14 años. El menor, al menor desalmado le robaron el dinero producto de la venta del día. Su lágrimas mostraban la impotencia y el miedo que sentía. Un sentimiento que mezclaba la rabia de no ser más grande y poder defenderse, pero que a la vez dejaba en evidencia su inocencia. Entre sollozos solo podía pensar, ¿qué haré con la venta? Pero un ángel le respondió. Mi amorito, mirame, nosotros te vamos a guardar la venta, se la vamos a dar a ella y yo te la voy a entregar cuando tú regreses, ¿viste? Mira mi amor, pero se lo vamos a dar al dueño de la venta, ¿viste? No, mi amor, no, mi amor. Parate, mi amor, parate. La necesidad lo obliga a buscar la forma de ganar unos centavos para ayudar a su familia vendiendo algodones de azúcar. Pero la noche de este viernes fue distinta. A sus 14 años le tocó vivir parte de la realidad nacional. Hombre lo atacaron para robarle lo poco que había ganado hasta ese momento, hiriéndolo con arma blanca. Todo ocurrió en el barrio abajo, San Jerónimo Baja Verapaz, en medio de su feria. Una oportunidad de trabajo casi se convierte, para este adolescente, en una tragedia. Vecinos lo ayudaron y condenaron el hecho pidiendo que se busque a los responsables.